Bueno y casualmente la llegada a este territorio de mi parte coincide con la entrega de un puesto de salud pero no por parte del gobierno, no por parte inclusive que lo haya hecho la comunidad aunque si me dicen que participó, lo hizo una organización insurgente quería conocer las obras sociales que estas personas vienen desarrollando en el sector y es la primera vez que veo y escucho, he escuchado de colegios como tuve conocimiento hace poco pero este es un puesto de salud, vamos a ver como son estas infraestructuras Andrea Vendaño, una de las personas que está sentada en la mesa de negociación con el proyecto de la paz total de Gustavo Petro actualmente que están inaugurando un puesto de salud aquí en este corregimiento del Catatumbo donde ellos me han permitido pues llegar a dar cubrimiento en esta vez Muy buenas tardes para todas y todos Mi nombre es Karen, hago parte del equipo de salud del Frente 33 Bueno, me encuentro aquí con el presidente de esta vereda Mi nombre es Eduardo Sánchez, comunica, muy buenas noches, me regala su nombre y quiero hacerle una preguntita ¿Cómo ven ustedes estas inversiones sociales en el territorio por parte de un grupo armado? Primero que todo, dos preguntitas ¿Cómo los beneficia? Y también, ¿cómo se han visto ustedes afectados por la violencia en este territorio? Son dos preguntas Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Contreras, soy el presidente de la vereda Barranca Nos encontramos aquí inaugurando un puesto de salud que lo hizo la FAREP Nos beneficia en mucho porque hemos sido durante muchos años abandonados por los gobiernos anteriores de turno que pasan por la Casa de Nariño que prometen promesas pero nunca han visto estos territorios con buenos ojos todo el tiempo hemos sido abandonados por todos los gobiernos que han pasado por la Casa de Nariño ¿Cómo se han visto ustedes afectados por la violencia en el territorio? Escuchaba hablar que aquí llegó la bota para militar asesinando a miles de personas ¿Cómo se han ustedes perjudicado los desplazamientos, los asesinatos, las desapariciones? ¿Cómo se han ustedes visto afectados por este conflicto como comunidad? Pues hablarle yo del tema del palmeditarismo pues no le tendría mucho conocimiento porque en ese entonces yo era muy niño en el 99 que entraron a esta zona aproximadamente tenía yo 5 años de edad entonces pues ahí pues me quedaría corto pero fue una tuvimos desaparecidos tuvimos miles de muertos en esta zona ¿La FARC siempre ha permanecido en este territorio? ¿Cómo se han visto ustedes afectados bajo el control de esta organización insurgente? Sí, siempre ha permanecido en este territorio siempre ha sido una para el gobierno ha sido el enemigo pero para nosotros los campesinos ha sido de una mano amiga sobre el atropello que tuvimos en ese entonces con el palmeditarismo aquí en el sector en el sector Río Arriba en la zona del Catatumbo Ok, bueno, vamos a mostrar lo interrumpo porque creo que van a hacer la entrega uno de los dirigentes de la FARC que está sentado en la mesa luego le vamos a preguntar por esta vía, esta placa huella ¿Es inversión del Estado o las mismas comunidades se han hecho este parquecito esta placa huella, estas inversiones sociales, estas infraestructuras? Esta placa huella se ha hecho con el esfuerzo de todas las comunidades y también con el apoyo de hoy de esta misma emergencia que está estregando este cuarto de salud el parque que ven aquí a mi izquierda también lo hizo la FARC y hoy estamos inaugurando Señor presidente, tengo que interrumpirlo un momentico porque está hablando alguien integrante de la FARC entonces vamos a mostrar esa parte Hay que reconocer el trabajo de unas personas que estuvieron acá, incluido Luis Epino varios que estuvieron allí comprometidos las 24 horas trabajando hasta las 12 de la noche hasta la madrugada los muchachos que andan conmigo a veces se paraban a las 4 de la mañana buscando material trayendo cosas los maestros que estuvieron al frente encargados de construir esto hay que felicitarlos por el trabajo que realizaron lo hicieron de corazón lo hicieron con esmero y de verdad que es motivante de parte nuestra decirles que ya hemos cumplido con el compromiso que era construirlo y entregarlo aquí está ahorita el equipo de salud de parte nuestra de la organización junto con algunos líderes pueden cortar la cinta considero pertinente que unas personas puedan entrar puedan revisar, puedan mirar que no es solamente la pintura acá sino que adentro hay unas cosas de que hay condiciones para atender a una persona a un enfermo es importante que lo revisen que lo puedan ustedes mirar por los propios ojos que no es un cuento es una realidad que es el compromiso de nosotros como organización con las comunidades de verdad yo quiero enviar ya que desde acá un mensaje un saludo especial a una persona que tiene un sentido de pertenencia muy grande por esta región al cual es la única persona es el único líder en el Catatumbo que admiro y que más allá de las comunidades del pueblo pero líder que respeto y admiro a quien le debo muchísima gratitud que es el camarada John que es el que ha sido interesado en que esto se construya con el acompañamiento de nosotros con el de ustedes que hemos estado ahí dando una idea él ha estado presto para que los recursos para que las cosas se hagan se desembolsen y hemos logrado pues concluir ya con esta con esta meta y aquí en adelante corresponde a ustedes las comunidades el manejo que le den corresponde al Ministerio de Salud a la S Norte acá del Norte de Santander que se encargue de suministrar lo que necesite de nombrar los los enfermeros que estén aquí las 24 horas de planta atendiendo a los enfermos para que una persona de la misión para que una persona del martillo para que una persona de morro frío de todas estas perejas acá puedan llegar acá y que se garantice la salud al menos que haya la posibilidad como compromiso creo que nos tenemos que trazar entre todos buscar una canoa disponible para que en caso de algo la gente pueda salir porque aquí la ambulancia vendría siendo una canoa y hay que buscarla ¿cómo lo vamos a hacer? quizá no hemos pensado en esto se me acaba de ocurrir precisamente en este momento pero hay que hacerlo surge otra necesidad por eso a veces es tan difícil hablar cada vez que hablamos nos comprometemos ya no comprometimos acá pero pues con todos ustedes que nos acompañen en ese proceso que se entienda de que las cosas las cosas cuestan sacrificio que las cosas requieren de trabajo nosotros para concluir esa placa trabajó con un equipo con 15 personas por un promedio de unas 6-7 horas de parejo seguido a muchos nos quemó el sol otros ayudamos a traer el agua alguna cosa hicimos pero lo cierto es que se logró cumplir con la meta se logró cumplir con las expectativas que tenían que era tener el parque y tener el puesto de salud entonces yo los quiero invitar a que por favor el equipo de salud de la organización pase allí junto con el presidente y acá con los líderes de acá de la región y corten la cintica no es la más adecuada pero pues fue la que nos tocó entonces y podemos entrar podemos entrar con orden revisamos y salimos y este es el momento preciso cuando cortan la cinta para hacer la inauguración y la entrega de este centro de salud a las comunidades de todo este territorio de La Gavarra este es Barranca que beneficia a muchas comunidades de esta zona apartada de Colombia te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para mostrarte más hechos desde los territorios en diferentes partes de Colombia de verdad que yo estoy asombrado al ver estas instalaciones y un puesto de salud que le aporta a la comunidad que le aporta a la salud de las personas no solamente le va a aportar sino también a las comunidades aledañas también a una etnia indígena que creo que se llama disculpe ¿cómo se llama la etnia indígena? Recuerdo Catalabra Recuerdo Catalabra son Barí la etnia Barí miremos no tiene nada que envidiarle a un puesto de salud en la ciudad la parte de la odontología en la parte de medicina solamente hay un solo salón para sí porque está acá tiene aire acondicionado cuenta con su camilla cuenta con sus puntos orgánicos y biológicos es la distraxionado bien aben la gran ces eso y ahora es buenas que vemos una de las personas partícipe y que ha estado presente en la mesa de paz con el proyecto de paz total y que le está cumpliendo también a las comunidades se llama andrey avendaño y es una de las personas que también ha hecho posible este sueño junto con john mechas y otros comandantes que tuve de la oportunidad de dialogar y ver su discurso en el día de hoy bueno encontramos sala de observaciones sala de procedimientos vamos a ver vamos a ver toma de muestras ginecológicas en una especie de laboratorio toma de muestras también bueno y es así como tuve la oportunidad de asistir a la entrega de este centro de salud que beneficia a muchas comunidades del corregimiento de la gabarra barranca corregimiento del municipio corregimiento de la gabarra perteneciente al municipio de tibú